No sé qué hacer contigo. Oye, ¿por qué no has hablado? Cierra la boca. No me hables. Ni una palabra. Muy gracioso. Debería triturarlos a todos. Mi padre cree que estoy loco. Christy cree que soy un idiota. Y cuando Joe vea los juguetes rotos y que no puedo pagarle, me partirá la cara. Los gorgonitas no han sido destruidos. ¿Qué? El comandante Ship Hazard trata de localizar la escoria gorgonita. No han sido destruidos. Porque si los hubiera destruido, no estaría buscándolos. De acuerdo. ¿Dónde están? Mis hermanos gorgonitas están haciendo aquello que mejor saben. Esconderse.